la capturadora perfecta para tu playstation 5 y para tu esbo serie x o serie s en este vídeo vengo a decirte porque esta sería la capturadora perfecta lo primero que voy a mostrarte este gran diseño y hay que darle crédito a alber media porque hizo un diseño súper impecable buenos materiales de construcción se ve muy bien si le damos un vistazo más de cerca fíjate todas las rejillas todas las partes de ventilación aquí en la parte de arriba tenemos los ventiladores y en la parte de atrás fíjate tenemos en una entrada donde el boal 3 tenemos la salida de hdmi y la entrada para hdmi también tenemos esta entrada para un micrófono a través de esta entrada pues tú lo que hace es que capturas la imagen y capturas el audio si tú quieres hacerlo directamente con la capturadora pues por la entrada con 3.5 milímetros conecta su micrófono y ahí vas a poder ir capturando la imagen y el audio al mismo tiempo esto me parece súper brutal y mientras voy pasándote imágenes un poco más de cerca mira porque yo digo que esta es la capturadora perfecta para tu play 5 o para tu esbo serie x graba en resolución de 4k a 60 fotogramas por segundo también cuenta con hdr pero si tú decides grabar tu partida en 1080 imagínate que con la potencia que tiene la play 5 y con la potencia que tiene la esbo serie x tú vas a poder grabar a más frecuencia y ésta tiene una frecuencia de hasta 240 hertz si tú decides grabar tus partidas en full hd pues ya sabes que vas a tener una fluidez súper increíble y la capturadora lo va a agarrar como te mande la consola porque en resolución de full hd graba hasta 240 hertz díganme si esto no está brutal a mí me encantó también hay que darle crédito ya que es portable es completamente portable tú puedes llevártela a la sala de tu casa puedes ir llevártela de viaje y mira es muy cómoda y como dije hace un rato me encantan los materiales de construcción pero hay algo que no me gusta y es algo que yo creo que tú tienes que saber antes de comprarte esta capturadora es súper importante que si tú decides comprarla debes tener una lacto o una pc de escritorio con un puerto thunderbolt 3 recuerda que a través de thunderbolt 3 usb-c pues a través de esta tecnología es que tú vas a poder capturar la imagen si decides hacerlo por usb 3.1 3.2 generación 2 generación 1 no vas a poder no hay forma de que la pc reconozca la capturadora y es importante que lo sepas si decides comprarte una lacto asegúrate que en las especificaciones vengan con un salida o con un puerto por lo menos un puerto con thunderbolt 3 o thunderbolt 4 que ya está disponible también la versión 4 porque no funciona con usb regular 3.1 3.2 no lo intenté porque no te va a funcionar y esto fue lo que a mí me pasó cuando estuve haciendo las pruebas yo intenté conectarla a mi pc de escritorio y la verdad es que no pude porque mi pc de escritorio no cuenta con esta conexión de thunderbolt 3 pero bien si tú tienes una pc de escritorio pues yo te recomiendo que investigues a ver si venden un adaptador por separado y a través de un puerto PCI algún puerto PCI que esté disponible en tu motherboard puede hacer de que tú a través de acá puedas conectar y puedas tener un puerto con estas grandes velocidades y es importante que tengas un puerto como este porque por esto es que albermedia certifica de que tú puedes capturar resolución de 4k a 60 fotogramas por segundo porque recuerda que la velocidad de thunderbolt 3 y thunderbolt 4 corre hasta 40 gigabits por segundo es lo más rápido que hay ahora mismo en el mercado ya que corre en velocidades de 40 gigabits por segundo y por eso es que tú puedes capturar en resolución de 4k a 60 y puede capturar en 1080 con una tasa de actualización de hasta 240 hertz si tienes una macbook pro y de hecho este vídeo ahí estoy pasándote las imágenes capture la mayoría de imágenes yo la hice con una macbook pro la macbook pro en su mayoría vienen con thunderbolt 3 así que no te preocupes que si tú posee una laptop de apple pues ya tienes tu problema resuelto porque se sincroniza perfectamente con cualquier laptop de apple o de la generación 2016 hasta la fecha no sé la macbook pro de esa fecha hacia atrás no recuerdo si esas ya vienen con puerto thunderbolt 3 pero yo lo probé en esa que te estoy presentando que es una macbook pro de 15 pulgadas y ahí me trabajo sin ningún problema también se sincroniza perfectamente bien con obs o cualquier programa de captura también al ver media tiene su propia aplicación funciona muy bien y cuenta literalmente con las mismas prestaciones que tiene el obs así que si tú decides usar la aplicación nativa de al ver media te va a ir súper bien o si decides hacerlo a través del obs pues también te va a ir bien ya que yo hice prueba con ambas plataformas y me fue súper brutal así que por esto que acabo de mencionarte por toda la tecnología que trae y por eso yo digo que esta sería la capturadora perfecta para tu playstation 5 y para tu esbo serie x fíjate algo importante no cuenta con una entrada para tu mandar corriente y esto se debe a que por la gran velocidad que tiene el ton del vol 3 pues tú no tienes necesidad de tener que conectar energía adicional porque como dije hace un rato las velocidades de 40 gigabit por segundo es más que suficiente y así tú no tienes que complicarte conectando un a un adaptador de pared adicional simplemente conectas aquí en el puerto usb y posee que viene con ton del vol 3 y ya no tiene que conectar nada más conectas aquí en la entrada hdmi y conectas aquí la salida hdmi del otro lado cuanto a conexión súper importante y súper fácil de configurar una vez que tú descarga la aplicación para tu lacto o para tu pc de esto que cuente con una salida donde el vol 3 pues mira simplemente conectas el usb c con tecnología donde el vol 3 y esto lo conecta a tu lacto oa tu pc de esto por el puerto todo del 4 lo resalto mucho porque si no lo hace por ahí no te va a funcionar no va a reconocer la capturadora lo siguiente es conecta el hdmi de salida el que dice hdmi out al televisor y el hdmi y el hdmi de entrada lo conectas a tu consola no tienes que hacer nada más en la lacto abre el software de alber media o abres el obs stream lab y ya vas a poder capturar cualquier dispositivo puede capturar una play 4 una playstation 4 pro una xbox serie s una xbox serie x una playstation 5 cualquier dispositivo que tú quieras capturar pues lo vas a hacer con estos sencillos pasos y funciona muy bien y si a esto le sumamos la gran capacidad que graba en full hd a 240 hertz y también graba en 4k a 60 fotogramas por segundo y también cuenta con hdr si tú me preguntas a mí Alex vale la pena invertir en un producto como este debo decirte de que si si tú cuentas con la herramienta necesaria por ejemplo si ya tú tienes una lacto que venga con puerto thunderbolt 3 o si tienes una pc de esto que venga con este puerto pues te conviene si no lo tienes pues tienes que tomar esto en cuenta porque si decides comprarte esta capturadora vas a tener que invertir en un dispositivo que soporte esta tecnología de thunderbolt 3 si no es así pues te recomiendo que vayas por otra capturadora porque hay otras que no son tan rápida como ésta pero soporta que conexión a través del puerto usb 3.0 y a través del usb 3.1 y así no tienes que complicarte con el ton del board 3 dado a las grandes resoluciones y a la gran potencia que vienen en las nuevas consolas pues obviamente que te convendría tener una capturadora rápida y me parece a que esta es la más rápida que hay ahora mismo en el mercado pero toma estos puntos en consideración lo que yo acabo de decirte si no tienes una lacto con ton del board 3 o una pc de escritorio que no tenga ton del board 3 pues no te complique tu vida no te la compres porque vas a tener que invertir más dinero o sea tener que gastar más dinero pero ahora bien si ya tú tienes una macbook pro o tienes una lacto que cuente con ton del board 3 pues la hiciste compras esta capturadora y vas a poder grabar tu videojuego de tu consola de play 5 o tu videojuego de tu esbo serie x como todo un profesional y vas a poder transmitirlo en resolución de 4k llegamos a la parte final suscríbete si eres nuevo y te veo en el próximo revisado bye bye hasta la próxima